el representante del Partido Acción Nacional. Precisamente para evitar los problemas con las tonalidades y también atendiendo a los tiempos que el Consejo tiene para elaborar el material, el color negro me parecería que es el que genera menos conflicto, hablándolo racional y proporcionalmente, porque también si empezamos a ver con lupa todo, van a decir que el sol del PRD es negro. Entonces, yo también poner un poco de prudencia y también analizar dentro de los límites de las posibilidades, porque tampoco le quedan muchas opciones al Consejo y me parece que el color negro es el que menos controversia generaría en este aspecto. Muchas gracias, señor representante. ¿Alguna otra intervención? En uso de la voz el representante del Partido de la Revolución Democrática. Gracias. Buenas tardes. Entonces, respecto a lo que es el acta de cómputo y escrutinio, sí deberíamos de cuidar el orden en el que los partidos están registrados y si nos damos cuenta, ahí entra el verde como tercer lugar. Entonces, si tenemos que cuidar el registro. Sí, el asunto del orden corresponde a que fueron registrados el mismo día el PT y el verde. ¿Tuvieron el registro el mismo día el PT y el verde? ¿Pero el PRD? No, el PT. Ah, ok, perdón. Sí, tuve una confusión. No entendí su pregunta, pero ya la entendí. Lo que pasa es que el modelo de acta que le están pasando corresponde, creo que… A ver, a otra elección, es un ejemplo y corresponde el orden a otra elección, pero cómo va a ser eso, tiene que ser el mismo. Ese orden, sí, por eso iba bien con mi respuesta, pero me atarantaron. Bueno, es que ese orden es el que tienen establecido a nivel federal. Tráeme el acuerdo de la… Es que es de acuerdo a la fecha del registro del partido. Sí, por eso les insistía. ¿Cuál es el documento que les… Ah, sí, 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 en el acta, sí. A ver, es que quiero ver el documento. Sí, en el acta, sí. Pero el orden se tiene que mantener con Alianza, Coalición o cualquier ente. Sí, porque entonces… Sí, a ver, el secretario, es que es un documento diferente, ahorita lo voy a ver. Perdón, se circuló tanto el modelo de boleta como el modelo de acta de escrutinio y cómputo. Sí habría que hacer también aquí al menos una consideración. El modelo de boleta, pues es el documento que tienen todos los electores en sus manos, ¿verdad? El modelo de acta de escrutinio y cómputo se utiliza posterior al cierre de la votación, ¿verdad? Por lo tanto, también habría quizá que despejarlo de alguna influencia probable en el orden o en los colores, ya que ese documento no lo ve el elector. Y en consideración al comentario del representante del Partido de la Revolución Democrática, sí señalar que se utilizó un modelo que se había ya circulado para la elección de gobernador, en donde efectivamente participan en coalición los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Y para efectos del acta de escrutinio y cómputo se agrupan en ese orden, ¿verdad? Tomando en consideración al partido o el lugar que lleva el partido de registro más antiguo, que en este caso sería el PRI. Pero es únicamente para efectos del acta de escrutinio y cómputo. En la boleta, como la tendrán por ahí en circulación, aparecen los partidos en el mismo orden que están sentados en este pleno. Estas son buenas, estas son las de ayuntamiento y en el mismo orden van todas las. Se los vuelvo a pasar uno por uno. Pásenles todas para que vean el orden. El orden es además para efectos de sumar con... Perdón, si pudiera hacer un comentario adicional. Sí, por favor, señor secretario. El orden del acta de escrutinio y cómputo de ayuntamientos obedecerá a la forma en que contiendan los distintos partidos en cada uno de los ayuntamientos, quizá en algunos el orden se vea modificado en función de la no participación de algún partido. Sabemos que aquí no habría coaliciones en ayuntamiento. Entonces, estrictamente, si no hubiese tampoco alianzas partidarias, el orden sería el mismo en que están sentados aquí. Si hubiese alianzas partidarias, sí se alteraría el orden para poder agrupar la sumatoria de cada una de estas alianzas. ¿Algún otro comentario? De no ser así, agradeceré al señor secretario tomar la votación correspondiente. Ah, perdón, considerando el color negro que fue el propuesto por la consejera Cecilia Míd. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Los partidos están de acuerdo, verdad, en el negro? ¿No hay ningún comentario al negro? Nada más la nitidez, o sea, sabemos que se va a hacer un color mejor, porque sí comentaban los compañeros que por ahí se parecía una fotocopia o algo, pero yo creo que si la nitidez de ese negro es correcta, es algo que… Bueno, entonces agradeceré tomar la votación correspondiente, señor secretario, sobre el color negro. Entonces, preguntaría a los consejeros electorales si están de acuerdo con la propuesta para utilizar la boleta en la documentación y en los materiales electorales relativos a la elección de ayuntamiento, el pantone Black C, que para términos prácticos es el color negro. Consejero José Martín Fernando Fazmora. A favor. Consejera Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Consejero Rodolfo Jorge Aguilar Gallegos. A favor. Consejera Claudia Josefina Contreras Páez. Consejera Cecilia Eugenia Mitz Mendizábal. De acuerdo. Consejera Silvia del Carmen Martínez Méndez. De acuerdo. Consejera Presidenta Laurelena Fonseca Leal. De acuerdo. En consecuencia, se aprueba por unanimidad. Gracias, señor secretario. Prostedemos entonces al desahogo del punto número 12 del orden del día y que corresponde a la presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución al recurso de revocación interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México en contra del Acuerdo 0701-2015, aprobado por el Pleno con fecha 16 de enero de 2015, por medio del cual se determinó iniciar oficiosamente el procedimiento sancionador en materia de financiamiento número PSMF 05-2015. Para desahogar este punto, cedo el uso de la voz de nueva cuenta al señor secretario. Bien, preguntaría a los integrantes de este Pleno si no hubiese objeción con hacer únicamente una síntesis del presente proyecto de resolución en virtud de que el mismo fue puesto a la consideración de todos los integrantes de conformidad con lo señalado en la convocatoria, desde las 8 de la mañana de este día. Si no hubiere objeción. Bien, entonces procedemos. Recurso de revocación, expediente 03-2015, actor Partido Verde Ecologista de México. En fecha 25 de enero del año 2015, el representante propietario del Partido Verde Ecologista de México, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, interpuso ante este organismo electoral recurso de revocación en contra de la aprobación por parte del Pleno del CEPAC del acuerdo que aprobó el inicio oficioso del procedimiento sancionador en materia de financiamiento número PSMF-05-2015, en contra del Partido Verde Ecologista de México, por el incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley Electoral del Estado. En síntesis, los agravios formulados por parte del Partido Político recurrente se hicieron consistir en los siguientes puntos. Uno, vulnera el principio de legalidad al pretender su fundamentación en el artículo 314 de la Ley Electoral del Estado, por considerar que la Comisión Permanente de Fiscalización no se encuentra autorizada para denunciar oficiosamente la instauración del procedimiento sancionador en contra de su representado. Dos, el artículo 73 del Reglamento del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en materia de denuncias, por considerar que es inconstitucional. Tres, que la actual Ley Electoral del Estado establece en los artículos transitorios que los procedimientos iniciados con la Ley Abrogada se tramitarán conforme a esta. Sin embargo, no prevé que los reglamentos semanados de la Ley Abrogada tengan vigencia, por tanto, el procedimiento al ser sustentado en el Reglamento del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en materia de denuncias, causa la violación al principio de legalidad, ya que el acto de autoridad se sustenta en un reglamento inexistente y que no fue motivo de excepción en la actual Ley Electoral del Estado. Los agravios expuestos por el Partido Político Recurrente resultaron infundados de conformidad con las siguientes consideraciones. En cuanto al primer agravio formulado, se declara infundado ya que la Comisión Permanente de Fiscalización del CEPAC sí cuenta con las atribuciones legales para pronunciarse de manera oficiosa respecto del inicio del procedimiento sancionador en materia de financiamiento, lo anterior de conformidad con los artículos 314 y 315 de la Ley Electoral del año 2011, aunado a lo anterior, se sustentan las atribuciones de la Comisión de Fiscalización de conformidad con la tesis V diagonal 2004, perdón, quinta diagonal 2004, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Segundo, en cuanto al segundo de los agravios, resulta inatendible toda vez que este organismo electoral se rige por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, equidad, máxima publicidad y objetividad. Pero en las atribuciones de este no existe la facultad de inaplicación o declaración de inconstitucionalidad de leyes electorales, siendo las autoridades jurisdiccionales las únicas que puedan realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas jurídicas. Tres, en cuanto al tercer agravio, resulta infundado, esto atendiendo a que del artículo 14 transitorio de la Ley Electoral vigente se contempla la subsistencia de la Ley Electoral abrogada para aquellos asuntos que se encontraran en trámite, como en la especie ocurre, por lo cual resulta que de una correcta interpretación lógico-jurídica los reglamentos que de la referida legislación emanan resultan aplicables para el caso que nos ocupa, generando en consecuencia lo infundado del agravio vertido. Por lo anterior, se proponen los siguientes resolutivos. Primero, los agravios expuestos en el recurso de revocación promovido por la ciudadana Claudia Elizabeth Gómez López ante el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana resultaron infundados en términos de la presente resolución. Segundo, por lo anterior se confirma el acuerdo relativo al inicio oficioso del procedimiento sancionador en materia de financiamiento en contra del Partido Político Verde Ecologista de México, derivado de las posibles infracciones detectadas en el dictamen de gasto ordinario 2011, aprobado por unanimidad de votos por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en fecha 16 de enero de 2015. Tercero, notifíquese en los términos de ley. Es cuanto, consejera presidenta.